Música En esta manualidad vamos a tratar de ambientar nuestro hogar para lograr la sensación de estar en una blanca navidad. Tan solo necesitamos dar ese aspecto nevado y esa sensación especial que la blanca navidad sabe aportar. Los materiales que necesitaremos son Una bandeja de porespan Nieves artificial Un pincel Tijeras Silicona caliente Fieltro negro y amarillo Ojos de plástico Cola blanca Pintura acrílica negra Brillantina Un trocito de tela Bolitas de porespan de diferentes tamaños Un palito de madera Y adornos navideños Empezaremos a trabajar con la bandeja Le damos la vuelta Y le pegamos pequeñas bolitas de porespan para formar una pequeña montañita de nieve Música ¡Gracias! 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 También pegaremos algunas bolitas separadas por la bandeja Aplicamos cola rebajada con un poquito de agua en toda la superficie incluido a los lados Espolvoreamos la nieve artificial Música Y la brillantina Dejaremos secar la bandeja completamente Música Ahora nos pondremos a hacer los pingüinos Clavamos el palito de madera en una bola de porespan Y comenzaremos a pintar Una vez pintada la dejamos secar Música Música Doblamos el fieltro amarillo a la mitad y cortamos para formar los pies del pingüino Y un triángulo para el pico Música También doblado a la mitad el fieltro negro lo cortamos para hacerle las aletas Música Música Ahora pegaremos los ojos y el pico Música Y después las aletas y los pies Música Para hacerle el gorrito doblamos la tela y la pegamos Música Le hacemos una doblez y le colocamos el gorrito al pingüino Aplicando unas pequeñas gotas de silicona a los lados y detrás Música Atamos el gorrito con una tira de la misma tela Música Música Ahora pegamos todos los pingüinos que vosotros queráis Yo le he puesto tres de diferentes tamaños Música Música Por último lo decoraremos con adornos navideños Música Música Hemos acabado Si os ha gustado no dudes en compartir Nos vemos muy pronto con más trabajos para navidad Música 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 Música